Titulares en Teleantioquia Noticias Los antioqueños cederán cita el día de mañana en la plazoleta de la Alpujarra para rechazar las elecciones en Venezuela. Al encuentro asistirán líderes y autoridades de la región. Como una cachetada a los antioqueños calificó el gobernador de Antioquia el anuncio del gobierno de dialogar de paz con el Clan del Golfo. Alcaldes dicen que el grupo criminal está buscando fortalecerse en los territorios. Empresas Públicas de Medellín le salió al paso a las críticas de Gustavo Petro sobre el estado de la vía Alaro en Ituango. La entidad explicó que aunque hay avances, la zona presenta dificultades técnicas y topográficas. Hay preocupación en Antioquia por el aumento de la comercialización de cigarrillos de contrabando. Según una encuesta de Invamer, esta problemática aumentó de un 37% a un 40% en el último año. Con elementos como acosómetros, buscan capacitar a transportadores sobre los protocolos y rutas de atención que tienen las mujeres al ser víctima de violencia de género en Medellín. Con proyecto de ley, buscan endurecer las penas para los maltratadores de animales en el país. La medida proyecta eliminar beneficios penales para los condenados por casos graves de agresiones. Gremio Médico alertó por el uso excesivo que tienen algunos pacientes con las pastillas para dormir. Los expertos señalan que después de la pandemia, el consumo de estos fármacos aumentó. Antioquia será uno de los departamentos más beneficiados del plan maestro para revivir los ferrocarriles en el país. Los tres megaproyectos para modernizar las líneas férreas pasan por el territorio. Un ángel en Cúcuta, como un héroe, Ángel Barajas fue recibido en su tierra natal luego de obtener la primera medalla olímpica para la gimnasia artística colombiana. Salto de calidad. El clavadista Luis Felipe Uribe avanzó a las semifinales en el trampolín 3 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con la entrega del pabellón nacional, presidente Gustavo Petro despidió a la delegación colombiana que representará al país en los Juegos Paralímpicos. Agéndese con la programación de la Feria de las Flores para este martes y miércoles. Tablados, artistas destacados y gastronomía se vivirán en las calles de la ciudad de la eterna primavera. Una marca antioqueña se destaca por su compromiso con proyectos sociales en diversas comunidades. A través de trajes de baño, cuenta historias.